Muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a la sesión número 13 de la Comisión Edilicia de Reglamentos, en esta ocasión colegiada con Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Y siendo las 13 horas con 26 minutos, damos inicio a la misma, por lo que le pido al secretario tomar asistencia, por favor. Con mucho gusto, Presidente. Tenemos nueve de nueve, por lo tanto, hay por un legal. Muchas gracias, Regidora. Le pido que continúe con el segundo punto del orden del día, por favor. Claro que sí, con permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de por un. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, revisión, análisis y en su caso aprobación para reformar los artículos 10 y 121, fracción tercera del reglamento de los servicios médicos municipales de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número cuatro, puntos varios. Punto quinto, clausura. Muchas gracias, si están de acuerdo con el orden del día propuesto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Continuamos con el punto número tercero. Punto número tres, revisión, análisis y en su caso aprobación para reformar los artículos 10 y 121, fracción tercera del reglamento de los servicios médicos municipales de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Muchas gracias. Bueno, comentarles que se recibió un oficio de parte del doctor Macbeth Ernesto Zaratustra, jefe de servicios médicos municipales, donde nos está pidiendo que cambiemos o reformemos dos artículos del reglamento de servicios médicos municipales del municipio de Tepatitlán de Morelos, en virtud, primero, que en el capítulo tercero del artículo 10 se señalan las responsabilidades y obligaciones del personal de los servicios médicos municipales, fundamentada en el artículo 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, la cual se describe en 35 incisos, misma que fue aprobada, por lo tanto ya es obsoleta, y en su lugar está la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, por lo que se está proponiendo sustituir ese contenido por el artículo 55, capítulo sexto, donde se establecen 28 incisos las obligaciones de los servidores públicos, en este caso de la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Entonces, es cambiar la ley, perdón, es cambiar en el reglamento a la ley que hace alusión a las obligaciones de los servidores públicos y por eso en su documento que se envió para su análisis vienen ahí los 28 incisos que marcan este artículo 55 de la ley. Y el artículo 121 que actualmente dice Incapacidad por maternidad se considera incapacidad como tal cuando una servidora pública se encuentra embarazada y que por su situación física propia del embarazo es necesario y forzoso gozar de un descanso para cuidar de sí misma en la etapa final de su embarazo y de su bebé recién nacido. Dicha incapacidad consiste en el disfrute de un descanso de hasta 45 días naturales en cada parto, periodo que se prorrogará por el tiempo necesario en caso de que se encuentre imposibilidad para trabajar a causa del embarazo o del parto. Lo que se está proponiendo es que se cambie a lo siguiente. El artículo 121 habla sobre los demás tipos de incapacidad, son los siguientes y en el tercero es La propuesta a cambiar es que diga así En conformidad al artículo 43 de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios señala que las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable o signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Gozarán siempre de 90 días de descanso, pudiendo ser 30 días antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto y 60 días más después del mismo. Durante estos periodos percibirán el sueldo íntegro que les corresponda. Lo anterior independientemente de que la autoridad encargada de expedir las incapacidades las otorgue o no en el momento acertado. Ese lapso se considerará como tiempo efectivo de trabajo. Esto ya con la justificación del artículo 43 de la ley de servidores públicos del Estado de Jalisco. Esas son las propuestas que se someten a su consideración y proponerlas al pleno para su aprobación. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia? Adelante. Si no hay ningún comentario, sugerencia o comentario u opinión, por lo tanto les pido si levantan la mano, si están de acuerdo en esta reforma, en estos dos artículos, así como viene en sus documentos. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Secretario, continuamos con el punto número cuarto, por favor. Claro que sí, el punto número cuatro son puntos varios. No tengo ningún punto vario, por lo que ustedes tienen algún punto vario, no. Por lo que continuamos con el quinto y último punto del orden del día. Punto número cinco, clausura. Siendo las trece horas con treinta y dos minutos, damos por clausurada la sesión número trece de la Comisión Elicia de Reglamentos, colegiada con salud, prevención y combate a las adicciones. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Gracias. Gracias.